Jason, Carlos, el objetivo del concurso es descubrir si lo que dice vuestro compañero es verdadero o falso. El que más acierte gana. Suerte. En un vídeo promocional del Real Madrid, ¿es cierto que yo tiré tres penaltis con Cristiano Ronaldo a Casillas y gané yo? Pero si tú no sabes jugar al fútbol, Carlos, esto tiene que ser falso seguro. Es falso, has acertado. Bueno, Carlos, en una ocasión el verano pasado estoy hablando un ratito con Tom Cruise. Yo creo que es falso, pero bueno, no me sorprendería que tú estuvieras ahí con las celebrities. Pues Carlos te equivocas, es verdadero. Después estaba con la plebe, que es diferente. Tuve la oportunidad de hablar un ratito con él. El año pasado, Jason, cuando se puso de moda aquellas multas de tráfico a jugadores del Real Madrid de fútbol, ¿es cierto que a mí me pusieron una multa en la glorieta de Valdebebas? ¿Tú qué hacías en la glorieta de Valdebebas? ¿Tú jugabas al básquet? Yo creo que es falso. Falso, falso, no puede ser verdad. No, es verdadero. ¿Qué has dicho de ahí? Fue mi primera multa. ¿Que te he perdido por ahí en Valdebebas? No, solíamos salir desde Valdebebas en autobús al aeropuerto y fui un poquito rápido y me cazaron. Me ha pasado alguna vez en algún partido que un árbitro me haya dicho que no hiciera falta porque me tenía la supermanager. Pues esto es verdad, hay que denunciarlo. Yo creo que esto es falso. No es correcto. Bueno, no voy a decir el nombre que si no sale. Nos ponemos un compromiso. Hay que denunciarlo aquí. A ver, fue de cachón dedo, fue broma. Jason, ¿es cierto que cuando era pequeño me pusieron el nombre Chimpa porque decían que tenía los brazos de chimpancé? Supongo que es verdad, no voy a pensar más. Pues supones bien, es verdadero. Sí, sí. Mi última compra fue una mesa de ping-pong, mi gran hobby. Vamos, estuve con la mesa de ping-pong en la cabeza, me lo dijiste como 60 veces. ¿Verdadero? Es verdadero. Es que me llaman Jason Juan, campeón olímpico del ping-pong a matar. Necesitaba un compañero para jugar al ping-pong y ya le he dicho 60 veces que no, así que… Esta temporada no os perdáis los partidos de Unicaja. En la Liga Andesa. La Liga Andesa. La Liga Andesa. La Liga Andesa. Gracias por ver el video